Este es un amor prohibido, pero no me importa si no me voy a dar por vencido Y tantas veces me he levantado después que he caído No sé por qué tengo que estar afligido, de D.F. otra vez Mami, mi mami, you know that I love you, girl Fantasy Records, la producción 08, D.A. Gampers Oye mi amor, cuando contigo no puedo estar Me pongo a pensar en ti, te lo puedo asegurar Pero esta soledad, me puedes amasar Y solamente resido porque te volveré a mirar Dios por favor, es lo que yo puedo hacer Que no entiendes que ahorita yo la quiero tener Que acaso nadie mira, que hasta loco me puedo volver Su padre no me entiende, nuestro amor quiere ser usted No crea que eso estoy dispuesto a permitir Prefiero mil veces luchar antes que sufrir Y no me importa nada porque siempre yo voy a seguir Porque si no la tengo yo no podría existir Porque su padre no querrá esta relación Tal vez él no sabe que yo la amo al corazón Sometimes I want to take a gun And give to me a shot, but you start with all my love Hey ma, tú no sabes cuando yo te necesito Cuando yo estoy sin ti, yo me siento solito Voy a decir que enamorarte es muy bonito Pero yo no quiero angustia, solamente a mi amorcito Estoy cansado, tanto sufrimiento Solamente a tu lado, estaré yo muy contento Conocer mis pensamientos, también mis sentimientos Cuando te digo te extraño, es verdad y no te miento Por eso le pido a nuestro señor Que le pongas a tu padre un poco más de comprensión Para que me llegue a entender mi situación Que recuerde que un día estuvo en mi posición Aquí yo me encuentro triste en mi cama escribiendo Yo muriendo porque junto a mi no te tengo Porque será eso yo no lo entiendo El riesgo de la soledad yo estoy corriendo Dile triple M, que si en verdad ella a mi me quiere Que venga pronto antes que me desespere Porque sin ella mi corazón lento muere Y este relación a nuestro amor se refiere Una relación profita en mi situación Y hasta el momento, tengo otra solución Solo Dios y yo sabemos cual es mi temor Que al final de todo salgas como perdedor Nena yo te quiero y te amo demasiado No sé por qué tu papi me atiene a mi temor Si sabes que conmigo tendrás solo amor Te amo y te amo, no me cause más dolor Ella es la princesa que siempre va a ocupar En mi corazón, en primer lugar Pase lo que pase no me voy a apartar Y es por eso que hoy, te vengo a contar Que estando ella a mi lado, me siento animado Que estando ella a mi lado, me siento realizado Que estando ella a mi lado, me siento muy honrado Todo esto siento, no me deje ilusionado Tú eres mi princesa, tú eres mi adoración Eres el motivo de toda mi inspiración Gracias al Señor por esta linda creación Te amo y te amo, mi mejor emoción Y esta inspiración ya me salió del corazón Tu amor a mi vida llegó de bendición Luchar por ti es mi única opción Y estoy seguro que no es una ilusión No sé por qué tu padre me invita a conocer Que acaso el amor, él no logra entender Lo único que pido, un poco de comprensión Que solté a su tesoro a esta relación Pero si usted también pasó por esto De seguir luchando, yo estoy dispuesto A mucho peligro, yo estoy dispuesto Pero no me dejaré, le soy muy honesto Fantasy Records, 08 D.A. Campbell, nos fuimos Con esta linda frena, para mi amor y para mi amor Aunque tu país se oponga Yo haré que nuestra relación se componga D.F. con el ambiente y cambio Triple M, convirtiendo el dolor en amor No me dejaré, le soy muy honesto Solo es posible, no me dejaré, le soy nada